Y bueno, en Japón la palabra kaiju hace referencia a una bestia que atemoriza a toda la humanidad y ese extraño ser llegó al extremo en forma de alexila. No van a creer cómo andaba buscando las cosas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!